¿Qué es el gobierno de los salteños? Lo que venimos haciendo desde ese momento. Por supuesto queda mucho por hacer, son tres años y medio, esta provincia y todas las provincias del Nueva y el NEA, y esto lo puso en evidencia la pandemia, la crisis económica, la mortalidad infantil, tenía una situación muy precaria en la salud pública, muy precaria en lo que tiene que ver con la pobreza y el empleo, y lo vamos recuperando, queda mucho por hacer, pero estoy convencido que Salta es una tierra llena de oportunidades, que el país tiene muchísimas oportunidades.